¿Qué? Es que fíjate que lo mandaron a los separos. ¿A los separos? ¿Por qué? Pues es que según Timoteo hay elementos para culparlo por la muerte del tal Mike. Yo que ustedes mejor me conseguí un abogado pronto porque si no lo van a encerrar. Pero usted está loco, ¿qué le pasa a Timoteo? No, 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 don Timoteo Patín. Llegó el informe de los peritos, Mateo. ¿Y eso qué? Pues resulta que la investigación se encontró con que la bolsa que contenía el arma o supuestamente homicida pues tiene tus huellas. No, eso no puede ser. Tan puede ser que sus huellas quedaron en la bolsa. Puede ser que la bolsa tenga mis huellas porque la saqué para verla, pero... Para verla nada más, saqué la bolsa con la mano. Cuando vi que tenía la pistola, la volví a dejar en su lugar. Y qué conveniente, ¿no? El que mis huellas estén ahí no significa nada. Pues puede significar que tú lo mataste, luego fuiste a sembrar las pruebas a Severo. ¿Y qué crees? Esa siembra ya que su compadre es un desgraciado y un asesino. Mire, señora, yo no sé nada. Así es que mientras esto no se aclara, pues Mateo es tan sospechoso como Severo. Mateo, es mejor que nos acompañes y aclares este asunto en la delegación. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Este hombre me está acusando de haber matado a un abogado de Severo? ¿Qué? Eso no es cierto. Es solo una sospecha, hermano. Que no sacamos de la nada, ¿eh? Es que ya les dije lo que pasó. ¡Papá! Papito, ¿ya ves? Ya ves, ya ves, papito. Las cosas parecen estarse acomodando solo para ti. Se acaban de llevar a Mateo a la delegación. El hombre sí cree que él fue el que mató a ser Mike y que te quiso echar la culpa a ti. Así que si se comprueba, tú quedas libre de toda sospecha. ¿Qué tal? Lo sabía. Sabía que mi compadre Timoteo me iba a echar la mano. Por favor, virgencita, ayúdanos. Que todo se aclare, que todo salga bien. Mamita, ¿qué pasó, mi vida? Voy a ir a San Bartolo para no dejar solo a Mateo. Me gustaría ir contigo. No, 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 mamita. Tú te pones muy nerviosa con esas cosas. Así que mejor voy yo por si algo se ofrece. Tú quédate aquí. Mira, seguro que al ratito yo estoy aquí con él. Sí, mi vida. Sí. Todo esto es una confusión. Con cuidado. No me tardo. Sí, mi amor, todo está tan lindo. Nunca me hubiera imaginado un lugar así. Un mundo bonito como este. Solo me haces falta tú para asegurarme que esto no es un sueño, que este es el paraíso. ¿Es un buen hotel? ¿Un buen hotel? No, esto es casi un palacio. Y yo me siento la reina. Una reina enamorada. Tal vez el destino fue el que te llevó a ti a encontrarte conmigo, ¿no? Tal vez. Pero encontrarte me cambió la vida. Ahora soy una mujer feliz, que lo tiene todo y dispuesta a gozar de todo lo bueno que la vida me ofrece. Saluda. Tú creíste que me conquistabas, pero fui yo la que te conquistó a ti. Me hice la difícil para que te enamoraras locamente de mí. Admítelo, jugué bien mis cartas. ¿Por qué mi corazón no quiere entender que todo es un engaño? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Y qué tal si su mamá le está haciendo creer que me quiero aprovechar de él? Que solamente busco su dinero. No, 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 Alessandro jamás creería en una cosa así. Él sabe que lo amo. Bueno, pero mi regalo les va a tapar la boca a sus papás y a todos los que duden de mi amor por él. Despertaste la curiosidad de tus amigas. Ahora tengo el café lleno, gracias. Estoy hablando en serio, Amadeo. Perdón. Es que yo no pensé que lo que pasó, pues, pasara. No digo que no fue lindo, pero... Ay, fuiste un dios. Un tigre. Y yo quiero volver a vivir ese momento. Y no me digas que tú no, porque no te carió. Ay, pero ¿cómo le puede gustar la tipa esa que está horrenda y tiene un tipo? Ay, horrible. ¿Y yo por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? Amadeo se puede enamorar de quien se le pegue la gana. Ay, ¿qué? ¿Qué? Selma, es que yo no... Ay, sí, ya sé. Te gusta otra. Pero ¿te gustó estar conmigo o no? Pues, sí. Y no nos merecemos una oportunidad. Es que... Es que, mira, yo no te puedo prometer nada. Ay, no quiero promesas. Solo que salgamos. Que me dejes quererte y ver qué pasa. ¿Sí? No... No... A lo mejor... No sé. Usted no la apoyó cuando más lo necesitaba. Y yo, yo estoy haciendo lo mismo. Le tengo tanto miedo a mi padre que... Que no puedo enfrentarme a él. Creo que las dos le debemos mucho a Román. Pero a ti sí te perdono. Y un día la va a perdonar a usted. Se lo aseguro. Ahora sé que no eres mala y que amas a mi hijo. Más de lo que... ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Estas son tus clases de catecismo. Por eso me metí a registrar el lugar. Yo no puse la pistola ahí. Severo la tenía bien escondida. Ah, también se encontraron huellas tuyas en los cajones. ¿Mm? Porque estaba buscando el arma. ¿Buscando en dónde estaba? ¿O buscando dónde esconderla? Te lo ruego, papá. Deja que te explique. En este momento nos vamos para la casa. ¡Ay, suéltela! ¿Qué pasa aquí? No, no, no pasa nada, oficial. No pasa nada. Y usted no se meta. Usted es la madre de un delincuente. Por favor, señora. Tú me vas a perdonar, pero no voy a permitir que este hombre te maltrate. Soy su padre y puedo hacer lo que quiera con ello. Así no me digan. Sí. Usted no le vuelve a tocar un pelo porque si lo hace, ¿qué? Porque si no, a usted también le va a tocar. Ah, sí, pues... Órale, jálale a la casa. Allá vamos a arreglar cuentas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, esto está perfecto, perfecto. ¿Le gusta la idea? Aquí no le va a gustar una cena a la orilla del mar. Es perfecta para una pareja de enamorados. Me encanta. Muy bien. Así lo haremos entonces. Espere, este es un regalo para mi esposo. Si le puede poner un moño rojo o no sé, lo que usted quiera. Se lo voy a agradecer mucho. Es el regalo más especial que le puedo hacer. Lo podría llevar, no sé, a mitad de la cena, en alguna charola tapada para darle la sorpresa, lo que a usted se le ocurra. Claro que sí, señora, puedo hacer eso. Usted déjelo todo en mis manos. ¿Algo más que necesite? Eh, no, nada más. Va a quedar muy satisfecha. Con permiso. Gracias. Hola, Yuli. Vengo por Mateo. Ay, Albita. ¿Qué? Es que fíjate que lo mandaron a los separos. ¿A los separos? ¿Por qué? Pues es que según Timoteo hay elementos para culparlo por la muerte del tal Mike. Yo que ustedes mejor me conseguí un abogado pronto porque si no, lo van a encerrar. Estoy muy asustada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Detuvieron a Mateo. Se lo llevaron a los separos. Tranquilícese, señora Sagrario. Eso no puede ser. Seguramente se trata de una confusión. No, ¿qué confusión va a ser? Esto es una sinvergüenzada más del pillo de Timoteo Quiñones. Tiene toda la mala intención del mundo. Bueno, ¿ese tipo qué se cree? ¿Cree que puede hacer todo lo que se le dé la gana en este pueblo o qué? Por lo visto, sí. Alma se fue para allá, pero... No he tenido noticias. Y me da muy mala espina. Tengo un dolor aquí en el pecho que no me deja tranquila. Estoy segura que don Timoteo quiere salvar a su compadre y a Mateo les gustó para pagar el pato. Pues no se lo vamos a permitir, Sagrario. Ahorita mismo me voy para la comisaría y voy a ver qué está pasando. Cuando sepa algo, le aviso. Por favor, porque yo estoy muy mortificada. Usted no se preocupe, Sagrario. Lo vamos a resolver. Hasta luego. ¡Gracias!